Tal vez tú no te imaginas Lo que pudieras hacer Sin el Señor tú confías Tu mirada le entregas También todo tu ser Cosas tan maravillosas Que pudieran suceder Tantos sueños e ilusiones Que por mucho tiempo siempre quisiste hacer Es que Dios hace que los sueños Se nos vuelvan realidad Cuando tú y yo caminamos En su santa voluntad Es que Dios todavía es el mismo Y por siempre lo será Solamente está esperando Darle la oportunidad De hacer tu sueño realidad Tal vez tú no te imaginas Lo que pudieras hacer Sin el Señor tú confías Tu mirada le entregas También todo tu ser Cosas tan maravillosas Que pudieran suceder Tantos sueños e ilusiones Que por mucho tiempo siempre quisiste hacer Es que Dios hace que los sueños Se nos vuelvan realidad Se nos vuelvan realidad Cuando tú y yo caminamos En su santa voluntad Es que Dios todavía es el mismo Y por siempre lo será Solamente está esperando Darle la oportunidad De hacer tu sueño realidad No Gracias por ver el video